Hola, soy la profe Mónica. Hoy vamos a aprender a elaborar un acta. Para empezar, vamos a definir acta. Un acta es un documento que da cuenta de los contenidos de una reunión específica. Tiene la función de comunicar el resumen de estos contenidos a quienes no estuvieron en la reunión o de registrarlo para la posteridad. Las actas son por lo tanto muy usuales en reuniones formales de empresas y de la academia. Hay muchos tipos de actas, pero en general la mayoría presentan la siguiente estructura. Presentación, orden del día, desarrollo y cierre. En la presentación es necesario contar los datos fundamentales de la reunión a partir de la cual se realizó el acta. Esto es su lugar de desarrollo, los integrantes del grupo que participaron en la reunión, el lugar del encuentro, la hora, etc. También, si es pertinente, el órgano que se reúne y el nombre de quien convoca. Al final de la presentación se incluyen, de ser necesario, los puntos que se desarrollarán en el texto, es decir, el orden del día. El desarrollo es básicamente un resumen cronológico de lo ocurrido en la reunión. Este resumen debe organizar los acontecimientos y darles la prioridad que se merece. Para quien lea este texto debe estar claro cuál fue el motivo de la reunión, el tema principal de la misma y los elementos más significativos de la discusión. Existen diferentes formas de plantear este desarrollo. Suele hacerse simplemente un listado de las principales acciones que tuvieron lugar en la reunión, pero lo más aconsejable es un estilo narrativo en el que el autor del acta articula una idea con otra y hace de todo lo dicho una unidad. En el cierre se especifica la forma en la que se concluyó la discusión y se plantean las conclusiones de lo presentado en la reunión. También se explica la hora de finalización de la misma. Y así como en un resumen o en un informe, la persona que elabora el acta no debe dar su punto de vista u opinión, simplemente es dejar los hechos claros de acuerdo a la estructura que ya aprendimos. Si usted aprendió algo nuevo hoy, suscríbase al canal de La Profe Mónica, active la campanita de notificaciones para que YouTube le avise cada vez que yo suba una nueva lección. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!